A buenas, llegaron muy puntuales. ¿Cómo le va, señor Duque? Señor Iriarte. Sí, yo dejé una hora de hacer firmas, ¿cierto? Dos firmas, para que lo digan que uno no trabaja. No, ¿quién va a decir eso? Si eso salta a la vista. Ya todo está listo, seguimos por acá, por favor. Sí, ¿nos chequeamos? Yo no traje chequera. No, que si nos registramos. No, ya todo está listo, yo todo lo tengo arreglado. Muy bien, señor Duque, yo quería... Yo también tengo una cosa que decir. Gracias. Yo quisiera tener una habitación con una buena vista, un ambiente ecológico. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno. Yo también quisiera una habitación como con un ambiente ecológico también, ¿cierto? Él es coprófago. ¿Usted es coprófago? Sí, señor, ¿por qué? No, no, pues por nada. Lo que quiero decir es que la habitación tiene la vista ecológica como usted ha dicho. Muy bien, y otra cosa, ¿las habitaciones están juntas una al lado de la otra? Sí, ¿a usted no le han dicho nada? Van a compartir la misma habitación. Están juntos en la misma habitación. No, vaya, el libro. No, 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 mentirlo. Es que de ahora ustedes lo van a compartir todo. No, señor. No, 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 no. Vamos a decir una cosa, señora, ustedes están mal. Ustedes y doña Mercedes contrataron mis servicios y aquí las reglas las pongo yo. Claro. Para contar, ¿está claro? Claro. Para usted, ¿qué es coprófago? ¿La televisión sirve para que entre el fútbol o me subo y muevo la antena o qué haga? Por supuesto, señor, con todas las comodidades. Suite de lujo, flores frescas, bata de baño, tenemos televisión satelital. No sé si le sirva. Pero claro que le sirve, hombre. Lo que pasa es que al pobre lo embiste la tecnología, no pierda su tiempo. Este es el control. Ah, muchas gracias. Muestre a ver cómo es. No, suéltelo. Para todo, iluminación, música, pantalla y las cortinas automáticas con ajuste gradual de intensidad lumínica. Qué bien. Es amplia la habitación, por lo menos, ¿no? También tiene el manejo total de la climatización. ¿Climatización del mundo? La maneja no puede ser. Este es mucho animal. ¿Falta algo? ¿Le falta algo? Sí, sí, yo estaba pensando. Yo hago yo. A mí me parece que Emilio también es un ejecutivo muy prestante. Me parece que el catre de él sería bueno que mirara hacia allá. No, no, no. Hacia el bosque. No, no, señor Reyes. Qué pena con usted. No hay ningún catre. Los dos van a dormir en la misma cama. ¿Cómo? En la misma cama. Yo les dije que iban a estar muy juntos. Y ahora van a estar más juntos que nunca. Van a dormir en la misma cama. Por toda esta cortesía, mire. Son dos uvitas, una para usted y otra para su señor. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero darle mi tarjeta. En el grupo tenemos una despulpadora por si piensan un mejor futuro para él. Gracias. ¿No le oye? Sí. Bueno, entonces nosotros dos vamos a dormir juntos. ¿En la misma cama? Sí, van a dormir en la misma cama. ¿Usted está mal de la cabeza? ¿Usted está mal de la cabeza? No, venga, tranquilos, señores. Ponga todo con ustedes, eso es un proceso. Ponga tranquilos. Van a dormir en la misma cama. Mire, 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 Duque, yo soy una persona muy ocupada, soy un ejecutivo lleno de ocupaciones. Yo no tengo tiempo para perder aquí en Jueguitos. Bueno, yo sí quiero decir una cosa muy diferente a mí, de otro punto de vista. Mire, mire, yo soy una persona muy ocupada, yo soy un ejecutivo muy ocupado, yo no tengo tiempo para perder aquí en Jueguitos. Venga, ¿van a reunir a la batalla? Un idiarte de las casas jamás rehuye a la batalla. Ah, pues eso lo sé, pero parece que se le olvidó su linaje. Y usted, señor Reyes, no se ría. ¿Va a abandonar? ¿Usted ya le olvidó sus gestas verdulescas? No, a mí no me joda. No, no, mire, ¿por qué no ponen un poquito de saltanería y hacen el ejercicio? Copérense entre los dos. Vea, vamos a hacerte cuenta una cosa. Son un par de náufragos en una isla y solo se tienen en uno al otro. Y la única forma de sobrevivir es la cama. El único lugar seguro es la cama. Sí, 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 yo ya entiendo el juego y el asunto de la isla y tal, pero yo francamente no creo que me sienta cómodo pernoctando al lado de Gilligan. Yo no le hago. Yo, la verdad, pues, desde que enviudé no he compartido la cama con nadie y realmente no quiero que Emilio me inaugure. Perdón, 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 mire, vamos a los términos. Vamos a hacer esto de la mejor manera posible. Si ustedes hacen bien los ejercicios de convivencia, vamos a hablándolo de la dormida, pero van a poner de su parte, ¿estamos? Estamos, sí. Bueno, ya que estamos de acuerdo, vamos a hacer el primer ejercicio de comunicación y autoconocimiento. Hacen un favor, adelante, señor. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es Gilligan? Yo lo voy a explicar, señor Rene. ¿Quién es? Yo lo voy a explicar. ¿Quién es? Un pro-hombre.